La Comisión Nacional de Seguridad La Comisión Nacional de Seguridad La Comisión Nacional de Seguridad Una vez que se revisó el análisis de la información obtenida en las investigaciones, se pudo identificar el paradero de Heriberto N. en la colonia Pedregal de Santa Cunha, en Tijuana, Baja California, en donde se cumplimentó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión y librada por un juez federal. Cabe señalar que se encuentra con otras órdenes de aprehensión libradas por un juez federal competente en el estado de Sinaloa y instaladas con este caso. Al corroborar su identidad, Heriberto N. lo ha puesto a disposición de la autoridad correspondiente en Culiacán de Sinaloa a fin de que se determine su situación jurídica a la brevedad. Al detenido le fue leída la cantidad de derechos que asisten a las personas en detención y en todo momento se respetaron sus derechos. Es importante mencionar que por las características del operativo no fue necesario hacer uso de la fuerza. De esta manera el gobierno de la república reitera su compromiso con la libertad de expresión, la libertad de prensa, que son fundamentales en el estado democrático, y señala que aquellos que no respeten estos principios y cometan delitos de esta índole no permanecerán impunes. Es importante señalar también que existe la clara voluntad del gobierno de la república para coordinarse con las entidades federativas, en este caso particularmente con el gobierno del estado de Sinaloa, para que estos delitos contra la libertad de expresión no permanezcan impunes. Muchas gracias.